R.V.F.V. 503 Mafia Tapuesta pa' mi 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 Salgo de abajo empezando de cero Saben que estoy más duro que el acero Quiero hacerme rico que lo sepa el mundo entero Que la felicidad se compra con dinero Yo tengo flow, vacilo de piquete Estamos en la calle en busca del billete Pa' todas esas perras yo tengo un machete Los azules nos buscan, nos quieren grillete Tapuesta pa' mi Imagínate quién me lo iba a decir Esa mami está dura, quiere repartir Embruja mi locura, la quiero partir Ahora se pegan a mi Me la están chupando sin salir de aquí Tú mueves perico, yo muevo marí No te necesito, te puedo ir de aquí Todo lo que canto es real, es sincero A ti te conocen por ser embustero Dime lo que quieres, te digo que quiero Un beso pa' mi primo y otro pa' su cuero Ahora me dicen trapero Yo no soy famoso, soy el que la muevo Pensamiento frío, frío como el hielo Si no hay plata, plomo pa' tú al guerrillero Raperos frustrados saliendo del gueto Están asustados, yo estoy sonriendo Están enrabiados, yo sigo escribiendo El dinero lavando y la cuenta subiendo Tapo está pa' mí 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 Imagínate quién me lo iba a decir Esa mami está dura, quiere repartir Embruja mi locura, la quiero partir Llegan los niños prendiendo la yesca Mueve mami que tu cuerpo es canela Ese booty bota y a mí me envenena Ella acelera pero nunca frena Tres veces Ahora dime dónde están esos fecas Que hablan de mí pero nunca hacen nada Aquí todos saben que no tenéis meta Me llamas tu novia, le cuelgo y ser fada Tú sigues pensando que soy un cualquiera Yo sigo soñando con la vida nueva Tus ojos de naca parecen estrellas La cama me mata, ella es una pantera Disparo letra como corredera Yo voy pa' la cima, el dinero me espera Si te voy de frente, toca la madera 503 Mafia Está vuelta pa' mí Está vuelta, vuelta pa' mí ¿Qué es lo que? Está vuelta pa' mí Está vuelta, vuelta pa' mí R.V.F.V Está vuelta pa' mí Está fraotra pota ¡Viva! 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 ¡Viva!